Se ha hecho un ejemplo de esto y creo que pueden estar familiarizados. Es el trabajo del Smart Inverter en California. Una vez que comienzas, tienes la tecnología. Así que el 1547 se actualizará recientemente con la funcionalidad del inversor inteligente o Smart Inverter. Hay más funciones que el fabricante puede proporcionar al usuario. Eso es lo que hace que la industria quiera actualizar el estándar. Así que comience con eso primero. Y luego tienes que dejar que la industria, en el segundo paso, dejar que la industria utilice la tecnología y vea dónde las cosas son útiles o no. Que intente armonizarlas en un conjunto de beneficios funcionales. Y luego, a partir de allí, lo que debes hacer es esperar que la industria se una un poco en torno a una serie de funciones centrales. Es como cuáles son las funciones críticas que necesitarías para que un inversor funcione y para que puedas controlar ese inversor. Así que tener ese conjunto un poco establecido solidifica lo que te gustaría tener como estándar. Lo siguiente es presentar la comunicación. ¿Cómo comunicarías las cosas de un lugar a otro para habilitar realmente la funcionabilidad? En el caso del 1547, la comunicación no está cubierta por este. Así que tienes todo el protocolo de grado que aporta a la combinación de lo que puedes proporcionar, tanto datos como comunicación. Hay opciones que puedes usar. Y luego, a partir de eso, las personas están comenzando a implementar el protocolo de comunicación para proporcionar la funcionalidad que deseas. Por lo que podrías hacer una revisión completa. Y luego, a partir de ahí, desarrollas un perfil basado solo en un conjunto que las personas querrían usar. En este caso, el perfil de inversor inteligente de California es un ejemplo. Lo que han hecho en California es que exigieron el 2030.5 como protocolo de comunicación. Al menos eligieron uno dentro del conjunto que existe en la 1547 y lo convirtieron en un estándar. Y esto desarrolló un perfil base, lo cual produjo un beneficio muy grande, que promovió la certificación de comunicación basada en ese protocolo. En el caso, tienes el 2030.5 y luego el UL. Creo que un colega lo mencionó también para certificación de productos. Tomaron el requisito y lo escribieron en un estándar de prueba de usuario. Entonces, el beneficio es doble. Uno es que puedes usar la especificación para incluirla en tu ERP. Tratar así de pedir al fabricante que construyera esto según esa especificación en función del perfil. Y luego, una vez que esto sucedió, el fabricante desarrolló productos y cosas por el estilo en función de esa especificación. También pueden traerlo y certificarlo para que puedan asegurarse de que simplemente en función de la especificación requerida. Así que estos son los beneficios tanto para el perfil como para la certificación. Y solo para dar un paso atrás en lo que hablamos, preguntamos si hablamos con el perfil. El perfil es más o menos un conjunto, un subconjunto de un estándar acordado por una comunidad de usuarios, autoridad de prueba o estándares. Entonces, así que dije estándar aquí en plural porque en el caso del 1547, el perfil incluye más de un estándar. Incluye el 1547, que es el requisito funcional básico y también el 2030.5 como protocolo de comunicación. Entonces, la razón para hacer este perfil y la especificación es que se desea reducir el grado de libertad del implementador. Así que aquí reducir el número no es malo, ¿verdad? Porque a veces deseas tener flexibilidad, pero desde el punto de vista de las especificaciones y pruebas, deseas tener un conjunto limitado que también puedas probar. Por lo tanto, hace que las pruebas sean más fáciles de implementar y también más fáciles de repetir. Y la forma en que hacemos esto y también la razón para hacerlo es para que el estándar, porque el sistema estándar de Estados Unidos es no abierto y está impulsado por consenso. Hay muchas ocasiones en las que el estándar tendría muchas opciones y podrías tener opciones múltiples que puedan implementarse para una función específica. Y con eso es realmente difícil probar si tienes tantas funciones para que la prueba sea abrumadora, como te muestra este pequeño diagrama, demasiadas cosas para probar. Por lo tanto, reducir eso ayudaría tanto a implementar como al evaluador y también al integrador al final de la cadena. Entonces, para el perfil, lo que queremos capturar son tres cosas. La especificación de rendimiento físico. En el ejemplo anterior, este rendimiento físico está prácticamente capturado por el 1547 y si encuentras esos requisitos funcionales que se supone se debe realizar el inversor. Y luego tenemos el protocolo de comunicación, que es el 2030.5. Y luego el modelo de información, que es el tipo de información que tienes que pasar de un lado a otro, que está relacionado tanto con el desempeño como con lo que la comunicación puede manejar. Así que para la parte del desarrollo del perfil, tenemos tres pasos que queremos hacer. Primero, deseas hacer la parte de desarrollo de casos de uso que captura la descripción de lo que deseas hacer. Cualquier estándar aplicable. Y encuentra una lista de actores y tienes un diagrama de flujo para mostrar realmente cómo deseas que se realice la comunicación. Y también definir los interfaces que deseas enfocarte. Los interfaces son importantes porque ahí es donde la información cambia. Podría ser un dispositivo a un sistema o de un estándar a otro. Y luego una vez que tengas el requisito funcional aplicable, deseas desarrollar la guía de aplicación, que es donde mapeas el requisito a un estándar. Este es un paso importante porque quieres ver si el estándar realmente puede soportar los requisitos o no. En este proceso también puedes ver si hay brechas, si hay funciones que deseas que el estándar no pueda proporcionar, o si hay alguna brecha que realmente puedas sobrellevar. Y luego a partir de eso, lo reduces y eliges un estándar y luego creas un perfil basado en esto. El perfil no incluiría las configuraciones específicas que deseas. Al reducir las opciones allí, así puedes elegir una opción que vaya con ella y elegir un estándar que realmente sea significativo.